Hola, buenos días hermanitos y hermanitas, sean bienvenidos en mi canal. En este día vamos a preparar un rico chocolate, abuelita. Ya tengo aquí un litro de agua, un litro de leche entera, una leche evaporada, una latita de leche evaporada. Tengo el chocolate, tengo dos chocolates, abuelita, son los que voy a ocupar, y canela, para hacer un rico chocolate espumoso. Ya tengo aquí nuestro molinillo y tengo aquí la ollita para ya hacer ese rico chocolate, como para este tiempo de lluvioso o tiempo de frío. A nuestra olla ya le agregué el agua, nomás que se tiende un poquito y ya le voy a echar los chocolates. El agua ya se calentó, ahora le voy a agregar el chocolate. Y lo voy a mover para que no se vaya a pegar y que se, bueno, para que se disuelva bien nuestro chocolate. Nuestro chocolate ya se disolvió. Ahora le voy a agregar la leche, canela, para que nuestro chocolate tenga un buen sabor. Ahora le voy a agregar la leche evaporada, o leche clavel, como ustedes lo conozcan. Esto, pues, se puede preparar, bueno, podemos prepararlo el día de, este, los fieles de juntos, este, un chocolatito para, este, la ofrenda. Este, bueno, como ustedes acostumbran, pero, bueno, aquí en nuestro pueblo, pues, así, este, así preparamos un chocolate. O un atolito, también ya mostramos el atole. Y ahora, pues, lo voy a estar moviendo con nuestro molinillo. Como ven, o como vemos, ya está bien espumosito. Así, está quedando nuestro chocolate. Voy a servir el chocolatito. Y ahora sí, familia, llegó el momento de probar este chocolatito. La verdad es que aquí en Toluca está haciendo bastante frío, aparte de que ya empezó a, como, a volver a llover. Entonces, este chocolatito nos cae perfectísimo, ¿verdad, Cristina? Sí. Cae de maravilla. Más que nada, también ya están empezando como las heladas, frío de helada. Bueno, aquí, pues, estamos acostumbrados con ese frío, ¿verdad? Pero con un chocolatito o un atolito, pues, nos, este, nos los quitamos, nos quitamos el frío. Y bueno, pues, ya lo vamos a probar. Este, pues, así nos quedó. Miren, 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 para que vean. Bueno, sí, mamá Félix, así nos quedó. Vean qué espumosito se mira este chocolatito. No se pasen, eh, chicos. Esta es una verdadera chulada. Para chopear así, vean. Un rico pan de muerto. O aquí en Toluca las conocemos igual como jaldras. Qué delicia. Se los juro que está riquísimo. Bueno, pues, también yo voy a probar las hojaldras que hizo mi nieto. Él comió uno de, que tiene ajonjolí y yo voy a comer uno que tiene azúcar. Para probar. Todo preparado aquí en casita. ¿Qué más le pide a la vida? No lo duden, chicos. Suscríbanse al canal de Mamá Félix. Suscríbanse a mi canal. En verdad van a tener las mejores recetas siempre, se los aseguro. Ay, Mamá Félix, esto quedó delicioso. Bien rico el chocolate. Bueno, pues, ojalá y les haya gustado. Este chocolate quedó bien, riquísimo. Junto con la hojaldra que preparó mi nieto. Pues, ojalá y que, pues, se animen a prepararlo. Preparen, este, las, este, las hojaldras y el chocolate para, este, por ejemplo, en este tiempo que está lloviendo, que hace mucho frío, que está nublado. Este, pues, prepárenlo. Pues, ojalá y que les haya gustado. Muchas gracias. Gracias, gracias por ver nuestro, o por seguir nuestro canal. Les mando muchos saludos, abrazos desde donde viven. Este, muchos, y que Dios los bendiga y los cuide. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós, familia bonita. Muchísimas gracias. Recuerden, nuevamente, suscribanse al canal, activen la campanita y dejen un comentario de qué les pareció esta deliciosa receta. Vale, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye, bye. Adiós. Quedó delicioso. Adiós.